Claro, a todos yo creo que nos va a motivar que nos estén escuchando, y pues si un día de repente crecen mil seguidores, pues es que wow, algo hice bien, a la gente le está gustando mi contenido, pero últimamente he madurado muchísimo en eso, y es lo que las redes sociales y este tipo de proyectos nos deben de dejar, porque me ha llevado mucho hate, muchos mensajes de odio, de no hacer las cosas bien, o si no eres millonario para qué andas haciendo esto, tienes 20 años, qué tanto puedes saber, entonces, uno tiene que saber qué importancia darle a esos comentarios, a los seguidores, que yo los quiero muchísimo, a todos los que me siguen, y los respeto, y de verdad, ahí ha habido varios comentarios que, bueno, pues si bien no estoy de acuerdo, los tendré que respetar, porque yo creo que la regla número uno en creador de contenido, este, pueden pasar muchas, pero no te van a pasar a faltar el respeto a tus seguidores, entonces esa es la regla número uno, si no estás de acuerdo con lo que dicen, ni modo, te aguantas, si quieres bloquearlo, haz lo que tú quieras, es tu tierra, a fin de cuentas yo sí soy de los que considera que en mi canal, en mi Instagram, en mi TikTok, si alguien me ofende y no estoy de acuerdo, no le voy a faltar el respeto nunca, pero a lo mejor sí lo bloqueo, a lo mejor sí, si es un comentario tolerable, siendo respetuoso y diciendo, ¿sabes qué? No me gusta tu contenido, ok, le contestas, bueno, muchas gracias por la retro, voy a hacer algún cambio, o igual y no, igual y es el contenido que a mí me gusta, pero si es un comentario mandándome a chingar a mi madre, probablemente sí lo voy a bloquear. Sí, digo, y está bien, digo, para mí creo que es la solución más óptima, tanto para la persona que lo está haciendo, porque la neta, si eres de esas personas, yo creo que estás perdiendo el tiempo, sí, y necesitas invertirlo en algo mejor, entonces yo creo que ahí, y te sirve a ti, porque pues de nada te sirve estar viendo ese tipo de comentarios. Exacto, ¿no? ¿y para qué querer gente malvibrosa, hombre? O sea, yo no quiero gente que me ande tirando hate, entrar a mi canal, los que me hacen duetos tirándome hate, eso sí es de que si te tomaste el tiempo de tirarme hate, 30 segundos, hermano, adiós, y bueno, yo soy, yo soy los que comparte eso, a fin de cuentas, lo que a uno le entra, lo que a mí me entra, es lo que voy a sacar, si a mí me entra hate, de repente, inconscientemente puede ser que tire hate, entonces mejor quitarte la mala vibra de la gente que, mucha gente nos ve, a ti y a mí, y pues no queremos que nos afecte, queremos seguir siendo nosotros, queremos seguir en nuestra onda, entonces por comentarios negativos, mejor desecharlos y quedarnos con lo positivo.